¿Qué es el ataque terrorista? ¿Qué es el ataque terrorista? Nadie puede justificar que mueren un puente como el que acabamos de ver. ¿A quién beneficia eso? A nadie. ¿A quién perjudica? A toda la gente de esta región, especialmente a los campesinos, a todos los que utilizan el puente. Este ataque terrorista, como todos los ataques terroristas que hemos visto en los últimos meses, lo que buscan es desesperar a la gente. Pero no tienen ninguna ventaja militar, no tienen ninguna explicación y por eso todos tenemos que condenar en forma tajante y contundente ataques como los que tuvimos hace 48 horas aquí en el Riecito, en esta vía entre San Vicente, Caguán y Doncello. Quiero decirles que además venimos aquí a responder rápidamente para que la comunidad sufra lo menos posible. Ya Invías está haciendo una obra que va a permitir que en dos días la carga pesada a 200 metros de aquí pueda pasar, pasar por encima del río, del Riecito. Y ya están, ustedes vieron, las primeras tractomulas con el puente militar. El coronel Cepeda, que está aquí con nosotros, que es el comandante del batallón de ingenieros, ya tiene en proceso la construcción del puente militar. Un puente que inclusive va a quedar en forma transitoria, pero va a quedar más fuerte que el puente que volaron los terroristas. Y ese puente debe estar listo en unos 15 días. Simultáneamente, aquí el señor Ministro del Transporte ya dio la orden para estructurar la obra para reconstruir este puente. Eso se va a demorar más, pero mientras tanto no va a tener ninguna solución de continuidad la movilidad que se ha perdido con esta voladura. Una vez más, quiero hacer un llamado para que las comunidades apoyen a nuestra fuerza pública. Cuando vean algo sospechoso, le informen para evitar actos terroristas como este, que afectan a nadie más que a las propias comunidades. Porque, como digo, esto no tiene ninguna ventaja de ninguna naturaleza. Lo que hace es daño, daño a las comunidades, daño a los campesinos, daño a todos los habitantes de esta región. Pero aquí estamos, aquí estamos acompañándolos por un lado y respondiendo por el otro. No solamente vamos a responder con la reconstrucción de la obra y con una inversión que anunciamos hace algunos meses aquí en el Caquetá, en obras públicas, muy importante. Qué paradoja. La última vez que estuve en el Caquetá fue inaugurando el aeropuerto o la obra del aeropuerto en Florencia. Y eso contrasta mucho con lo que hoy, infortunadamente, nos ha llamado aquí a este sitio. Pero el mensaje es, seguimos para adelante, seguimos para adelante, esto se va a resolver rápidamente. Ya nuestros militares están construyendo el puente, nuestros funcionarios de envías están construyendo la variante y el puente definitivo también ya comienza desde ahora a estructurarse para que se pueda construir y que demos, inclusive, mejor de lo que estábamos antes. Entonces, a las comunidades, nuevamente, nuestra solidaridad, decirles que trabajaremos 24 horas al día. El coronel Cepeda me dice que van a trabajar, inclusive, por la noche. Trajeron las linternas, trajeron todo lo necesario para que esto se recupere lo más rápido posible. Y se va a recuperar, se va a recuperar, se va a reconstruir. De manera que queremos que ustedes sufran lo menos posible este inconveniente en la movilidad. Y nuevamente aquí estamos es para apoyarlos, para decirles que aquí el gobierno está presente. Con el señor gobernador lo mismo. Aquí estaremos pendientes de ver cómo evoluciona esta situación, sobre todo la reconstrucción de este puente. Y a todos, pues un saludo muy especial. Muchas gracias.